Y en las últimas horas el Premier israelí le pidió a los libaneses que se deshagan de Hezbollah. La verdad que es muy difícil para la gente hacer eso, aparte hay mucha gente en el Líbano que lo apoya, es un partido político, más allá de que también es considerado un grupo terrorista. Y esta es la imagen del recrudecimiento de la guerra en el sur del Líbano. De hecho, el Premier Netanyahu amenazó, de si esto no sucedía, dejar al Líbano como si fuese Gaza, es decir, arrasarlo por completo. Bueno, esa es la situación que se está viviendo por estas horas en el Líbano con novedades que ahora vamos a seguir comunicando, como por ejemplo el asesinato del sucesor de Nasrallah. Y en estas últimas horas, mientras el Hezbollah sigue lanzando también misiles al norte de Israel, hubo un comunicado, les diría que es del único alto rango que queda de Hezbollah, porque todos han sido asesinados, donde habla, reconoce que todavía están militarmente en una buena situación, pero también habla de estar de acuerdo a un cese al fuego. Atención con esto. Atención con esto. Este es un tráfico que no es un tráfico que no es un tráfico. Lo puedo decir, es un tráfico para cambiar el tráfico del norte. Lo que significa que el tráfico y el tráfico. El trabajo de los trabajadores كل من يقول بأن لنا حقوق هؤلاء يريدون إخضاع كل المحيط من الدول والشعوب لسياساتهم ولأوامرهم هذا أمر لن يحصل إيران قدمت دعما واضحا ومعروفا عند كل العالم للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة وهذا ما تفاخر به وهذا شرف لها وكرامة لها أنها تساعد الفلسطينيين من أجل أن يستعيدوا حقوقهم أنا أحب أن أطمئنكم إمكاناتنا بخير وما قاله العدو عن أنه طال إمكاناتنا وهم